Si la aventura llama, contestamos al instante Vamos mano a mano, codo a codo, siempre hacia adelante Hermanos de distinta madre, la amistad es más importante Y lo asolte, Hunter es Hunter Toda negra oscuridad, le sigue un gran rayo de luz Es el Narukami más, Miyankengu No nos importa el rival, sea persona o animal No se cae de mano, no se prepara tú, es la hora de cazar Salida es la ballena, en busca de mi padre Hay peligros afuera, pero dentro tengo su sangre Y seguro que podré encontrarlo, no dudo que el camino es largo y duro Pero jamás inalcanzable Y quien venga conmigo no se queda atrás Aunque separemos destinos, seguiremos siendo amigos Ahora sabiendo que fuiste capaz de hallar tus objetivos No renego nada de lo ocurrido, cada vez es algo que he aprendido Vivir plenamente es precisamente lo que lo vuelve tan divertido Con sangre y sudor es un instinto cazador Un entreno en pleno sueño bajo un sol abrasador Una revancha victoriosa ante un rival aterrador O una muerte que recuerdes con ánimo vengador Es un instinto cazador Pasamos a la acción, ya no puedo con la cera Que se meta conmigo si te lamenta Pues utilizaré esta carne a mucha mentira ¿Qué tal? Si escojo yo, voy bien a papel, tijera Sientes como el ambiente calienta Pongo cuidado que se aproxima la tormenta Hunter x Hunter Que la presa se me pare, que este cazador no va solo Hunter x Hunter Cuando la casa comience el instinto ya no lo controlo Hunter x Hunter Con o sin él siempre ganaremos a nuestro modo Hunter x Hunter Incluso si eso significa darlo todo Comienza un nuevo día, cada vez menos dolor Asesinará sangre fría, otra actividad del montón Con harto de esta monotonía, mérito más diversión Y con la tontería que diría me lleve tu corazón No, no dejaré que una aguja sea lo que mi vida dicta Consigo de un lado que el brillo que emane me quite la vista Pista, el eco que haces y gritan es lo que mata el ritmo de mi paso Pasos a tapasos de pandemia y listas ya es que se tensa la chispa a caso Un rojo camino, sangre de cretinos Una bestia que arrebataba vida sin un sentido Las cadenas de los sol digno encasillan mi destino No tocará a mis amigos, no te da motivos para que la digno Vuelve de ser que es un instinto asesino Si la aventura llama contestamos al instante Vamos mano a mano, codo a codo, siempre hacia delante Hermanos de distintas madres, la misa es más importante Don't freak, y lo assorti Hunter es Hunter Toda negra oscuridad, le sigue un gran rayo de luz Es el narukamima, mi jankengu No nos importa el rival, sea persona o animal Cateca de mano, y se prepara tú Es la hora de cazar Hunter es Hunter Gracias por ver el video Gracias.